¡Vaya, Judit! ¡Vaya temazo, eh! Estábamos ahí detrás volviendo los locos, eh. Te lo digo de verdad. Grande entre las grandes. Premio y más televisión en la artista española más internacional e innovadora. Reconociendo además un poquito de agua también para Judit, pero este premio te lo hacemos para reconocer tu trayectoria nacional e internacional, Judit. Todo tuyo y merecido además. Entrega el premio don Nacho Hernando, portavoz del Gobierno Nacional. Y recoge el premio Judit Mateo. A ver, a ver, a ver. Me han puesto música para llorar. O sea, esa intro de ton, 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 ton. No, estoy feliz, estoy contenta. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, esto va por vosotros, eh. Un segundo. Para tocar música llevo toda la vida. Acabé la carrera del conservatorio, me fui a vivir fuera. Yo soy de Cuenca, que esta tarde lo he tenido que repetir más de una vez, que la gente se piensa que no soy de Cuenca y que no soy de Castilla-La Mancha. Súper orgullosa de llevar mi tierra a todos los lugares. Súper feliz y contenta de tocar el violín. Hace bien poquito, hace un mes, me acabo de estrenar, me ha editado Planeta, un libro de música. Y me voy con este libro, porque me lo sacan también en papel, en Colombia, Argentina, Chile y Uruguay. Y me voy el 21 de este mes para allá, para hablar del libro, para tocar música y para seguir llevando la tierra de Don Quijote. Que es lo que digo yo siempre, porque cuando digo de Cuenca y me dicen, ¿dónde está eso? Y yo, el Quijote, y me dicen, ajá. Y digo, de ahí soy. Y voy a llevar toda la tierra a hablar de mi ciudad, a hablar de mi tierra, como os digo, a cada sitio al que voy con mi música. Y es un placer. Aparte también meto mucho rollo. Cada vez que me hago más mayor, más rollo meto. Me voy dando cuenta, ¿no? Me ponen un micro delante y no dejo de hablar. Estoy todas las semanas en Radio Castilla-La Mancha, tengo mi propio programa, entrevisto a artistas, que también me podéis escuchar en la radio. Y también actualmente estoy en la 2 de televisión, todos los domingos a las 12 del mediodía, en un programa de música clásica, que soy jurado ahí. Y vemos a los jóvenes talentos de nuestro país. Os lo digo, por si alguien no me conoce y me dicen, esta chica del violín, esta chica del violín se va haciendo mayor. Y va contando más y más cosas en el currículum, como este pedazo de premio que me dais esta noche. Muchísimas gracias, Julián, por acordarte de mí, porque hay tantísima, tantísima gente, tantísimo artista, sobre todo de esos que salen en verano y desaparecen. Artistas estrella fugaz, que yo lo llamo. De esos hay muchos. Pero que yo seguiré dando la lata y seguiré llevando mi tierra, Cuenca, Castilla-La Mancha, por todos los sitios. Muchísimas gracias. Gracias por darme el premio, que además solo te conocía de Twitter. Que nos seguimos. Ahora ya tenemos fotos juntos. Gracias. Gracias.